La búsqueda Oronegro, el 2-0, acá viene Kevin, viene el remate, el marco Kevin, el segundo, el segundo Kevin, gol. Dos por uno fue el marcador del partido entre Oronegro y Cúcuta Deportivo, juego correspondiente a una fase más del torneo nacional categoría Sus 20. Sí, gracias a Dios, llevo como 9 o 10, por ahí llevo la cuenta y bueno, todo gracias al trabajo, al esfuerzo que hago día a día con los profes y de mi parte. Faltan 90 minutos allá, sabemos que será un partido duro, duro, va a ser muy duro y nada, vamos a darla toda por barranca. Las escuelas fueron para mi familia, siempre están ahí conmigo, siempre están apoyándome, los profes, todas las personas que han estado conmigo durante mi carrera y bueno, esto es para ellos. El partido se desarrolló en la cancha del barrio Marugenia y Enlace Televisión llevó a los hogares de la ciudad la transmisión, transmisión que dejó triunfo para los locales. Estuvo pesado, igual la cancha del clima es para los dos, pero bueno, pudimos conseguir un gol y lo esperamos allá en Cúcuta. Claro, sí, con el 2-0 nos vinimos abajo, empezamos por ahí a discutir entre nosotros, pero ya con ese gol de penal, pues, nos tranquilizamos y empezamos a darle manejo de pelota. Oro Negro visitará el próximo fin de semana a Cúcuta, en Norte de Santander. De mantener la diferencia, el equipo de Barranca Bermeja se clasificará a una instancia más de este torneo.